El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado un total de 43 millones de euros para promover acciones en aquellos lugares donde se están procediendo a la descarbonización mediante el cierre de centrales eléctricas de carbón, como es el caso del campo de Gibraltar. Es por ello que desde el Ministerio se van a valorar los distintos proyectos, bien sean de empresas, de ayuntamientos o incluso de asociaciones. El Ayuntamiento y empresas del municipio de San Roque podrán presentar hasta el 22 de marzo proyectos para adherirse a las actuaciones. La subdelegada del Gobierno de Cádiz, Blanca Flores, junto a la Coordinadora de Convenios de Transición Justa, Begoña Tomé, han presentado esta segunda fase de la línea de subvenciones destinadas a apoyar proyectos de descarbonización. En la presentación de este proyecto se indicó en que se trata de crear y mantener empleos en aquellos municipios más perjudicados por el cierre de industrias energéticas contaminantes. El Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en la transición justa, en el acompañamiento social y económico de los territorios afectados por los cierres del carbón. El convenio de transición justa de los barrios, estamos trabajando en la zona con estos cuatro municipios, que son los más afectados por el futuro cierre. La diferencia de este trabajo territorial respecto al que estamos desarrollando en otras zonas es que estamos trabajando con la anticipación necesaria. Antes de que se produzca un cierre, buscando alternativas para diversificar la zona y buscar oportunidades en la transición energética, que en particular venir del carbón y que el futuro del valle sea, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde, de hidrógeno a partir del desarrollo renovable, es una línea muy importante.